Ok, party people in the house Dime que te paso porque te noto fría Tus besos ya no saben a lo que sabían Sigues durmiendo en mi cama Pero la siento vacía Dime que te paso, ya no eres el de antes Parece que esto para ti no es importante Hay cosas en la vida tan obvias Que no hace falta ni decir Se nota cuando se quiere Pero cuando no se nota más Antes venía sin llamarte Ahora sin avisarte vas Se nota cuando se quiere Pero cuando no se nota más Ya no hace falta que a paréntesis Pusiste el final entre paréntesis Esto ya no da más Esto ya no da más Esto ya no dio más Pusiste el final entre paréntesis Tu boca me niega lo que dice tu mirada Tus manos no calientan cuando me tocas la piel Esa manera de besar no sabe a nada Que te abraza soy yo Pero estás pensando en él Y tú Ya lo diste por perdido Solo ser sincero te lo pido Prefiero la verdad a vivir Con tus labios compartidos Me está doliando y tú no sabes cuánto Por culpa tuya se congeló el cuarto Cada palabra me hiere No creo que me recupere Se nota cuando se quiere Pero cuando no se nota más Antes venía sin llamarte Ahora sin avisarte vas Se nota cuando se quiere Pero cuando no se nota más Ya no hace falta que a paréntesis Pusiste el final entre paréntesis Esto ya no da más Esto ya no da más Esto ya no dio más Pusiste el final entre paréntesis ¡Eso es! ¡Grupo! ¡Rondera! ¡Con la loba! Ando patrullando y en una mancha me miran La chimichanga tengo mi gavilla Soy escorpión nueve pa' toda mi raza Artesanales y venda que no traspasa Que ando elaborando y que la ando gozando Afirmativo que parece hoy un trabajo De las cincuenta soy el encargado La federal carreta vicky y aquí mando Con un lanzapapas voy emocionado Y un pasecito para andar bien activado Un trago de whisky pa' andar enfiestado Cambio de trocas, variedad tengo de carros Un cuerno de disco siempre me acompaña Que viene el power que traemos en la maña Por la Benchaminga o Nacimbo Plaza Tres, cuatro días lo que dura en la parranda Y como no, y como no Con mucho respeto Escorpión nueve La chimichanga Apoyo de jefe tengo yo de sobra Por esa brecha se miran los blindadotes De foquito verde va aquí en el espejo Y si topón sabe que nueve va primero Permiso, permiso, así le pico al radio Que le suelten los tiritrín todos lados Un cien general pa' todos los muchachos Pa' andar pendiente sin que no topemos guachos Mi gente me coordina y me cuida en mis pasos Y me encomiendo cuando me sale trabajo Treinta y esa superfaja de aquí traigo Cadena de oro y es la vista relajado Carro deportivo pa' adelante y no paro En mi corrido de comandos alterados Soy la chimichanga y déjalo bien claro Que soy el nueve y es porque yo soy el mando Y como no, 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 y como no Y como no, y como no, y como no Me siento agradecido con la vida Me permitió coincidir con semejante muñequita Tú me tienes a tu lado, yo soy tuyo Nos hacen falta más minutos para amarnos Porque tú eres la estrella de mi noche Ven conmigo, nena súbete a mi coche Yo te llevo a pasear Eres la cosita linda, bella, la reina Dueña de mis alegrías, mi tiempo y felicidad Porque eres tú, mi otra mitad Y cuando estás tú, se me cobra mi ansiedad Porque tú eres la estrella de mi noche Ven conmigo, nena súbete a mi coche Yo te llevo a pasear Eres la cosita linda, bella, la reina Dueña de mis alegrías Eres mi otra mitad Eso Y esto es la electrocumbia con Trimix Me siento agradecido con la vida Me permitió tener la dicha de ser amado Tú me tienes a tu lado, yo soy tuyo Me paras el corazón y todo lo demás Es que tú eres la estrella de mi noche Ven conmigo, nena súbete a mi coche Yo te llevo a pasear Eres la cosita linda, bella, la reina Dueña de mis alegrías, mi tiempo y felicidad Porque eres tú, mi otra mitad Y cuando estás tú, se me cobra mi ansiedad Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, no me deja verte Me está matando no poder tenerte Y duele, y no te miento, duele Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, no me deja verte Me está matando no poder tenerte Y duele, y no te miento, duele Y que, y que somos tal para cual Tú no puedes negarlo Siente lo mismo que yo, así que dale mambo Si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo Pa' ti, búscate otra que se busque, papi Todo tu reclamo, halo Tú me tienes psych, psych, psycho Luzco para arriba, papi, luzco para abajo Busco la salida y no encuentro nada más Solo sabes la luna dónde quiero llegar Y es otra, otra noche que paso Pensando que tú me estarás con la pota Y me duele en el pecho saber que termina lo que una vez pesa Y te juro que el peso no me lo quita nadie Y, y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, no me deja verte Me está matando no poder tenerte Y duele, y no te miento, duele Los Ángeles, Azule Y Nicky, Nicole Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, no me deja, no me deja verte Me está matando no poder tenerte Y duele, y no te miento, duele De Iztapalapa Para el mundo A la santa, carnal Aquí traigo mi radio y mi pistolón Siempre bien trucha para la acción Cuido la plaza con mi cincuentón Siempre a la orden con el patrón Aquí traigo balas para el traidor Aquí en la maña soy el terror Agradecido estoy con el señor Yo soy el diablo aquí en mi labore La hierba mala nunca se muere Todo de negro aquí no se pierde Sé que la envidia a mí no me quiere Una veladora pa' mal verte Tierra de nadie, tierra maldita Me protege San Juditas Y de este puesto nadie me quita Me persino con mi virgencita Me mata moros, tierra querida En este jale ya no hay salida Siempre a la orden lo que el jefe pida Mi flaquita es la que siempre me cuida No dejo huella y ningún testigo Desde morrillo me gusta el peligro Lo que yo quiero siempre consigo A los enemigos yo me lo chingo Camuflaqueado, parezco guacho Traigo bien pilas todos los muchachos Siempre doy frente, nunca me agacho Todos armados de fiesta en el rancho Siempre fajada, traigo mi fusca Los verdes sé que por ahí me buscan Traigo cincuenta y también bazooka Cuando peleamos nunca nos tumban Yo sé que soñas con poder cambiar las cosas Te arrepentí y si te morí por verme Pero baby, no me duele más Se marchitaron las rosas Suerte encontrándome en otros ojos verdes Pero aquella se caga lo mejor de ti Y te diste cuenta del día que me fui ¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas Sé que estás con otro pero pensando en mí Y le das los besos que algún día te di ¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas Te vas a arrepentir Cuando me veas por ahí Vas a tener que fingir Cuando me veas cara a cara Sé que te molesta Que cuando me llama no hay respuesta Y que pa' olvidarte no hizo falta el conni fiesta Te duele que pa' mí se ha pasado Y que vos me pienses Cada vez que con ella te acuestas Yo te deseo lo mejor porque ya me perdiste Pero que te vaya bien con lo que conseguiste Ya te perdoné Pero no vuelvas A tu amor ya le cerré la puerta Me dice la gente No me extrañas Ahí está Ahí está Los tiquetes que compré pa' Nueva York Los boletos del concierto de Postmano Me dejamos pendiente ir a Japón Y en París te salgo en un balcón Carol, yo saco nueva canción Hay que perrearla No te vayas No te vayas Quédate Que todavía hay cosas por hacer Yo te pido que a donde vayas Llévame Te prometo que no molestaré Porque una vida sin ti No tiene sentido Es como morir Sin haber vivido Una vida sin ti Es tiempo perdido Solo es eso No más te lo pido Quédate bebé Quédate bebé Quédate bebé Quédate bebé Quédate bebé Espera ¿Qué pasó con eso de querernos la vida entera? Ir a Madrid en primavera Los conciertos de frontera Y el vidrio de la nevera ¿Qué? ¿Qué hacemos con el perro? ¿Con quién va a quedarse? ¿Qué vamos a decirle a todita la gente? Recuerda que tenemos una fiesta elegante Y tenemos con mi madre una cena pendiente No seas mala Ella te quiere Aunque es difícil con las mujeres Pero ella dice que te cuide Porque él sabe Porque él sabe que una vida sin ti No tiene sentido Es como morir Sin haber vivido Una vida sin ti Es tiempo perdido Solo es eso No más te lo pido Quédate bebé 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 Que soy el aferra A ustedes dicen por ahí Que nunca me controlo para tomar Y mientras no daña a nadie Nada está mal Ya casi es de noche y no voy a llegar Hoy toca un amanecí y acabo de cobrar Y es que todo bien crudo me fui a trabajar Mañana ya me la curo en la playa pa' acá Y de aquí pa' allá me ven bailando Y de allá pa' acá me ven cantando Y de aquí pa' allá me ven bailando Y de allá pa' acá me ven cantando No tengo ni dinero y quiero un pascual Tiempo una de doscientos pa' completar Sé que mañana de esto me voy a olvidar Que se traigan a los parna para tocar Por feria no paramos si está de más Si se acaba la HB vamos por más Disfrutando la vida y qué más da Una noche de loquera para bailar Y de aquí pa' allá me ven bailando Y de allá pa' acá me ven cantando Y de aquí pa' allá me ven bailando Y de allá pa' acá me ven cantando Me voy pa' la zona centro quiero un pascual Que sean las del paquito me gustan más Ya llegó el compa junior me va a corvear De todos los matabolsas del lombard Y no se me agüite nadie les voy a invitar Y denle todo pa'l baño chupaquia Si se acaba la bolsa pa' no por más Aquí hasta el que nos pone le tocará De aquí pa' allá me ven bailando De allá pa' acá me ven cantando De aquí pa' allá me ven bailando De allá pa' acá me ven cantando Sufréame, olvídame Y piensa que solamente fue un sueño Lo que viviste conmigo Ubícate, que ya no habrá más páginas De la mejor historia que has leído Ya con esa me despido Porfa, mejor no me llames No te quiero ni de amigo Perdonarte, ¿para qué? Para que vuelvas a fallarme otra vez No, muchas gracias Ese chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde, bebé Tanto que te lo avisé Pero no quisiste huir Y ya el avión se te fue Perdonarte, ¿para qué? Para que vuelvas a fallarme otra vez No, muchas gracias Ese chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde, bebé Tanto que te lo avisé Pero no quisiste huir Y ya el avión se te fue Ay, se te fue Los Ángeles Los Ángeles Azule Y Emilia Súperame, olvídame Y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo Ubícate, que ya no habrá más páginas de la mejor historia que has leído Ya con esa me despido Por favor, mejor no me llames No te quiero ni de amigo Perdonarte ¿Para qué? Para que vuelvas a fallarme otra vez No, muchas gracias Ese chiste ya no me hace gracia Ese chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde, bebé Tanto que te lo avisé Pero no quisiste huir Y ya el avión se te fue Perdonarte ¿Para qué? Para que vuelvas a fallarme otra vez No, muchas gracias Ese chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde, bebé Tanto que te lo avisé Pero no quisiste huir Y ya el avión se te fue Ay, se te fue De Iztapalapa Para la Argentina Y de la Argentina Para México Para México Aún es que en mi cabeza Tengo el mundo al revés Aún sigue en mi cajón tu vestido Y tú no te has ido Pensando en que el viernes Será otro más de esos típicos viernes Tomando en nuestro bar preferido Bailando en el ritmo Quiero no estar Qué mierda estar borracho sin ti Buscando en alguien más Secar mis lágrimas Por eso sigo aquí Jugando a que no me pasa nada, nada, nada Si no estás Jugando a que el mundo no se acaba Cada vez que tú te vas Oyendo la canción de nosotros dos Quemando esa maldita nota de voz Un día me llegó de la nada Y otra vez me dijiste adiós Si supieras Será que aquí estoy Ahogándome en alcohol para salvar al corazón Y eso es Grupo Soltera Y los parceros de moral Da igual que ese mensaje exista Porque al final Porque al final Por esta noche voy a negarlo Pero mañana quiero escucharte Y por eso no pienso borrarlo Loco y perdido He convencido Si no respondo Tú lo que has sido Si dices que no vas a volver Dime qué más puedo perder Jugando a que no me pasa nada, nada, nada Si no estás Jugando a que el mundo no se acaba Cada vez que tú te vas Oyendo la canción de nosotros dos Quemando esa maldita nota de voz Que un día me llegó de la nada Y otra vez me dijiste adiós Pero no estás Qué mierda estar borracho sin ti Buscando en nadie más Secar mis lágrimas Por eso sigo aquí Jugando a que no me pasa nada, nada, nada Si no estás Jugando a que el mundo no se acaba Cada vez que tú te vas Oyendo la canción de nosotros dos Quemando esa maldita nota de voz Que un día me llegó de la nada Y otra vez me dijiste adiós Si supieras que aquí estoy Ahogándome en alcohol para salvar al corazón Si supieras que aquí estoy Ahogándome en alcohol para salvar al corazón En la blindada patrullando mi terreno Traigo mi cuerno y en esa caravana voy Enartillado viene todo mi comando Traigo muchachos que cuidan siempre al señor En la blindada siempre me verán sumando aquí Un poquito verde en el espejo voy y vengo sí Los escorpiones la bandera y que mandan aquí Que matan moros no se rejan para compartir Allá por mente los topones siempre se darán Vamos ganando por las brechas es una guerra Saquen los monstruos para toparnos con todo Así vamos nosotros sin miedo pa' matar Con la camisa bien puesta para mi padre Vamos a darle Somos de 25 ya En la Agosteca tienen todo controlado Lobos armando Son pura gente de accionar Y puro bandidos con payair Hierro Y con mano Y con mano Que no les vengan a contar puras mentiras Aquí el que manda no es de cualquier gente Brindadas en ella raza pesada No hay lanza papas pa' chingar a corrientes En San Fernando en carretera bien empotrados Rastros tapados sin filita van siempre al millón Aquí la feria no es problema pa' sochambiamos Y se vienen aquí a la ciudad los testosamos Cuando hay relajo me jaló pa' la playa Bagdad Unos mariscos y una micha se gustó de más Un carizazo y seguimos en comando Pa' que los perros sigan ladrando de más Y se les tira nomás hoy el traca traca Pum pum y pam pam Palabra de la guerra Siempre pendientes a la orden pa'l desorden Somos gafones con ruta mal y pepe Llevo mucho tiempo queriendo que tose Hasta cuando tomo te pienso No sé por qué Mi boca solo quiere besarte Mis ojos solo quieren mirarte Dame un chance que hasta los bandidos se enamoran también Solo déjamete El que con mano te come la piel Pero también el que te dice mi amor Como amaneció, como dorme usted Solo déjame ser El que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor Como amaneció, como dorme usted De mi mente no te saco más Cuando estás conmigo cuando trago te tomas Siento tantas cosas con los besos que me das No te vayas Quiero estar con vos Y que estás lo primero que chove al amanecer Mamita como tengo tantas cosas por hacer No te quiero perder Me animo también esta soledad Pasemos tiempos de calidad Como pasamos volando las horas Cuando estemos lejos te vas a acordar El cielo yo te voy a bajar Pero eso no serviría de nada Porque vos bebé sos una estrella Es una mujer tan bella como ya no hay Solo déjame ser El que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor Como amaneció, como dorme usted Solo déjame ser Solo déjame ser El que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor Como amaneció, como dorme usted Mami eres lo que quiero Cuando dejo tu sonrisa Y es lo que me debilita Quiero llevarte a una cita Y yo te quiero enseñar todo El amor que yo te tengo Tan sencilla que tu eres Para mi tu eres perfecta Y yo te quiero amar Te quiero enseñar El amor y mas Y eres perfecta Tu cuerpo hermoso Que luce tan bello Y esos ojitos Ni se diga mas Ni se diga mas Ahí te va chiquitita Puro Manuel Cortes No quiero perder tus besos Nuestra historia es un cuento Mija eres lo que quiero Mija eres la que quiero Tu eres mi gran deseo Y yo te quiero enseñar todo El amor que yo te tengo Tan sencilla que tu eres Para mi tu eres perfecta Yo te quiero amar Yo te quiero amar Te quiero enseñar El amor y mas Si eres perfecta Tu cuerpo hermoso Que luce tan bello Y esos ojitos Ni se diga mas Ni se diga mas Ni se diga mas Por que vengo aqui en la troca Fume y fume mota No ocupo decir nada Mi gente se rebota Y como no Decir que no Que yo soy un bandido Que prendo mi leño Se junto toda la flota Borras belicotas Estamos bien a gusto Disfrutando en la playota Y como no Decir que no Desapen las botellas Pa' pasarla mamalo Desalgo equipado pa' la calle Juego 38 No ocupa mucho detalle Por el malecón Suena la cumbia Ya se sabe Quienes son los buenos Cuando se anda armando el baile Ando paseando En un yata placozón Que se arrime en la morra Rolando del bolsón Que se arme el fiestón En Mazatán Voy de rol En una pulmonía Ante la arena Y el sol Por que vengo aqui en la troca Fume y fume mota No ocupo decir nada Mi gente se rebota Y como no Decir que no Que yo soy un vendido Que prendo mi leño Se juntó toda la flota Borras belicotas Estamos bien a gusto Disfrutando en la playota Y como no Y como no Decir que no Escapen las botellas Pa' pasarla mamalo La raza bien activa Con las damas se motivan Con los ojos colorados Por la cannabis activa Pisteando vironga fría Fumo lo que se cultiva Y hasta ahorita No hay nadie que a mi me lo prohíba Dale compadre que suene Que no se me witen Mejor tropeza el BM Se miran que ya vienen En caravana full Botellas hay de todo Pa' que hueles un Red Bull Llegaron las plebitas Ya se nos armó la fiesta Le dimos para el male con fierro Hasta que amanezca Le tiro y me contesta Que se jalen con las velicas Andamos prendidos Se puso a bailar la güerita Un busquito somerito Pa' seguir celebrando El aparato El cinto Mano arriba Estoy brindando Pegando Bateando Sonando Lo bueno Lo bueno Traemos pa' todo terreno Se prende el ambiente Que no se apague la flama Borracho toma liqui Pero viendo el panorama En el playón se arma Levanten la botella Se jalaron a la fiesta En el yate Plebitos bellas Jajaja Asimero Y puro Mar Music Es el flaco El de la frontera exclusiva Es el wind down Ea Y puro el record pariente Con mi compa Ledis Pierro Ea Jojo Afirma Puro pa'lante compa Yehir Pierro Con mi compa Ledis Y el cash Porque vengo aquí en la troca Fume y fume mota No ocupo a decir nada Mi gente se rebota Y como no Decir que no Que yo soy un bandido Que prendo mi leño Se juntó toda la flota Las borras belicotas Andamos bien a gusto Disfrutando en la playota Y como no Y como no Decir que no Me tapen las botellas Pa' pasarla mamalo Porque vengo aquí en la troca Fume y fume mota No ocupo a decir nada Mi gente se rebota Y como no Decir que no Que yo soy un bandido Que prendo mi leño Se juntó toda la flota Las borras belicotas Andamos bien a gusto Disfrutando en la playota Y como no Decir que no Se tapen las botellas Pa' pasarla mamalo Viene, 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 viene Para toda la bandera Cumbia vera sonidera Quien la baila Quien la goza Y en la pista En la pista se destroza Y tacataca Tacatacataca blessed Tacatacatacata Todo mundo arriba Con huevo , nuevecito Ya llegamos Todo mundo con la hadi Anoche conocí, bailando, bailando Y me desvanecí, por tanto, por tanto Tremendo éxtasis, alucinando, alucinando Mis vecinos ya están aquí, y combiando, y combiando Nenes, nenas, ya no bailan sabrosura Sinfonía de sabor y de dulzura Baila electrocumbia, es lo pa' acá y pa' allá Que suene el taca-taca que te haga volar Tu baila electrocumbia porque van a empezar Ya los prohibidos, pasos prohibidos Baila electrocumbia, es lo pa' acá y pa' allá Que suene el taca-taca que te haga volar Tu baila con pirata porque van a empezar Ya los prohibidos, pasos prohibidos Todo mundo arriba, todo mundo con la mano arriba Y esto es la electrocumbia con dry mix y sonido pirata Puro, puro, puro cumbiamero, solidero, caguamero, tequilero Que la baila, que la goza y en la pista, en la pista se destroza Todo mundo arriba, todo mundo con la mano arriba Eh, 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 eh Y taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca Hoy con sonido pirata de Rhyme X Todos pueden brillar, en esta pista, en esta pista Se levanta polvo estelar, en el Insta, en el Insta Un baile que se hace viral, y te conquista, y te conquista La noche se hizo para brillar, en esta pista tú eres artista Nenes, nenas, ya lo bailan sabrosura, sinfonía de sabor y de dulzura Baile electrocumbia es lo pa' acá y pa' allá, que suene el taca-taca que te haga volar Tu baila electrocumbia porque van a empezar, ya los prohibidos, pasos prohibidos Baile electrocumbia es lo pa' acá y pa' allá, que suene el taca-taca y que te haga volar Tu baila con pirata porque van a empezar, ya los prohibidos, pasos prohibidos Eso Eh, 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 eh Y taca-taca-taca-taca-taca-taca, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Eh, 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 eh Caca, taca, 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 eh Los huevos dos Benico, excéntrico, mi flo de malandril Traigo una corta, también un mini, 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 mini Ni mi alado en su fusil, a las fresas les gusta, siempre vienen a mi Si voy a bailar saco a la mas hermosa, si voy a pelear mi rifle no perdona La plebe me abraza siempre la poderosa, mi super bañada en oro bien placosa Un combo y atrás cuidando la zona, los radios sonando pendiente cualquier cosa Oscuros los vidrios de las trocan que ando para ver una plebe Que ando enamorando, deseando, deseando llevarla pa'l cuarto Disculpe comando, que andaré ocupado, me aroma a las morras, me las vuelve locas Le lavo el perfume oloroso a todas horas, les gusta mi esclava de oro color rosa Reloj diamantado que me marca la hora Y así suena, de A. Martínez Fresita egocéntrica, mamoncita me gusta, seré seria con todos, conmigo disimulas Disimula, disimula que este chacal te gusta, miras mis tatuajes y hasta mas te engulas Te gusta este vago, tu no tienes la culpa, lo que apunto le pego y te apunte disculpas Tu ya no te aguantes, ven, solo disfruta, solo no te espantes cuando mires mi fusca Bélico, excéntrico, mi flor de malandrín Traigo una corta, también un mini-mi, mini-mi, mini-mi A la doncho fusil, a las frescas les gusta, siempre vienen a mi Si voy a bailar, saco a la mas hermosa Si voy a pelear, mi rifle no perdona La plebe me abraza, siente la poderosa Mi super bañada en oro, bien placosa Un combo y atrás, cuidando la zona Los radios sonando, pendiente de cualquier cosa Si esa noche me dejaste derrotado, no se que hiciste que no me he curado Ya llevo meses y no te he olvidado Tú me dañaste y lo has aceptado Ay, voy de tonto recordando y nunca paro Siempre lo mismo, solito me daño Y aquí te fuiste, es como he madurado Sé que es muy tarde, no estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que sientes, a ver, explícame una vez Yo que te hice a ti pa' que pongas el fin en esta relación Solo tú, solo tú, solo tú Admito que he llorado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Sabiendo que yo no fui el malo Tú me dejaste y yo no fui el malo En mi cumpleaños tú me has dañado ¿En qué pensabas si nunca fui malo? Solo te fuiste y me dejaste derrotado Ahí voy de tonto recordando y nunca paro Siempre lo mismo, solito me daño Y aquí te fuiste, es como he madurado Sé que es muy tarde, no estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que sientes, a ver, explícame una vez Yo que te hice a ti pa' que pongas el fin en esta relación Solo tú, solo tú, solo tú Admito que he llorado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Sabiendo que yo no fui el malo Tú me dejaste y yo no fui el malo En mi cumpleaños como me has dañado ¿En qué pensabas si nunca fui malo? Solo te fuiste y me dejaste derrotado Oh, 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 oh ¡Tac, tac, taqui, taqui, ta! ¡Que sigues eso! ¡Toma, chico! ¡Eso es lo que ahora es mi parranda, papá! ¡Tac, tac, tru, ta! ¡Tac, tac, taqui, taqui, ta! ¡Tac, tac, tru, ta! ¡Tac, tac, taqui, taqui, ta! ¡Uti, cuchi, mami, vamos a comenzar! Este ritmo fácil que dependerá Con tu pala gordita o tus cintas apretados Báilalo en la pista pero que sea de helado ¡Tac, tac, tru, ta! Mueve los sombritos que se vea bonito ¡Tac, tac, tru, ta! Mueve el omblinguito aunque estés saldoncito ¡Tac, tac, tru, ta! Mueve los sombritos que se vea bonito ¡Tac, tac, tru, ta! Mueve los omblinguito aunque estés saldoncito ¡Tac, tac, tru, ta! ¡Uy! Mueve los sombritos que se vea bonito Mueve los sombritos que se vea bonito ¡Tac, tac, tac, tru, ta! ¡Uti, cuchi, cuchi, mami, vamos a comenzar! ¡Este ritmo fácil que te ponderá! ¡Tac, tac, tac, tru, ta! ¡Uy! Mueve los sombritos que se vea bonito Mueve los sombritos que se vea bonito Y a no sufrir tanto ¿Por qué será? Que cuando quiero querer Conmigo quieren jugar Cuando algo quiero tener Y me empieza a ilusionar Termina siendo un fracaso Otro amor que se me rompe en pedazos Pensándolo bien Yo nací pa' querer A la que no me quiere Y eso duele Y eso es ¡Tripo! ¡Oh, yeah! Con su parcero Maluma, baby, mi amor ¡Uha! Yo quisiera no querer Y que tú me quisieras Pa' que sientas lo que siento Y así mismo te doliera ¿Por qué me pagas así? Si yo te quise día de veras ¿Qué te pasó? ¿Qué te cambió? Tú así no eras ¿De cuándo? En tu corazón yo ando sobrando Si en el millo eras la que mandabas Yo pensaba que me amabas ¿Por qué será? Que cuando quiero querer Conmigo quieren jugar Cuando algo quiero tener Y me empiezo a ilusionar Termino siendo un fracaso Otro amor que se me rompe en pedazos Pensándolo bien Yo nací pa' querer A la que no me quiere Y eso duele ¿Por qué será? Que cuando quiero querer Conmigo quieren jugar Cuando algo quiero tener Y me empiezo a ilusionar Termino siendo un fracaso Otro amor que se me rompe en pedazos Pensándolo bien Yo nací pa' querer La que no me quiere Y eso duele Y eso duele Y eso duele Esta es un fracaso De la que no me quiere En que me quiere Conmigo Si me quiere En que no me quiere